Anteriormente en The Last of Us Así me gusta Que vea que yo soy el profesional Asómate, Joel Inca Bien visto, bien Oh mío, qué susto me ha dado He gastado balapanas Porque el tío es inmortal Porque siempre tiene que hacer ruido Joel Cuando hay chasqueadores de eso Madre mía, que son un montón Me han reventado Pero he conseguido matarlos, menos más Hola a todos Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos de nuevo a The Last of Us Vamos a continuar por donde lo dejamos Intentando ir por un edificio Apectado de bichos asquerosos Están ahí en todo rato, dan mucho asco Así que nada, a veces somos capaces de Hacer contrabando con él Y sacarla de aquí, que parece ser que es inmune Al virus de los hongos esto Así que nada, vamos a seguir Estoy moribunda, me voy a morir Pero ya Uh Balitas Vale Nino, nino, nino Ah, ruido Joel Que los bichos vienen por ruido Te queda poca salud Ya lo sé Ya lo sé Vale, espera Venga Que estoy aquí aguantando como un machote Gracias, Tess A ver Me voy a curar Me voy a curar porque estamos moribundos Y mira, tengo el mando en amarillo Amarillo, muerte No lo veis porque el croma lo impide Pero Venga, Joel Coño A ver Agüita Si, todo va a puta madre Eh Ahí había una chocolatina Me cago en mi vida Siempre me curo cuando hay comida y cosas Vamos a ver La escucha, la escucha, la escucha Abajo, que vamos No escucho nada Pasemos por aquí Va a haber tropecientos millones de bichos Ustedes veréis ¿Y cómo voy para allá? ¿Por aquí? Si, si Por aquí, por aquí Me da todo el miedo Porque creo que me va a salir un bicho de eso Cuando recuperemos nuestras armas Podríamos relajarnos un poco Uy Quieres relajarte Insinuaciones Y tú siempre me dices que no Bueno Esta vez no lo haré Uy No me lo creeré hasta que lo vea Hay un señor muerto ahí ¿Esto no está liado? ¿Qué es Joel? No sé Levántate Joel La espalda Hijo He vuelto donde estaba antes ¿No? ¿Por aquí? Me hace sensación de que he vuelto Para atrás No, no No, no, no Por aquí Vamos bien Vamos bien Uff Oye Me voy a hacer un cuchillo de esos Espera Espérate A ver Me acuerdo Dónde está el menú Vale Puedo mantener Para fabricar Eso es Voy a fabricar un cuchillo Llamen Porque a los A los bichos estos que hacen Y un botiquín A los bichos estos que hacen Ruido No me acuerdo No me acuerdo como se llaman Los chasqueadores ¿No eran? A los bichos esos Solo se los puede apuñalar Con un cuchillo Si los coge por la espalda Pastillita Un señor Mira su manga Luciérnaga A estos no les va bien Ni dentro ni fuera De la ciudad Uff Molotov Costes molotov Usa costes molotov Para matar a varios enemigos A la vez Un enemigo ardiendo Puede prender a otro Prepara el lanzamiento Del costes molotov Con L2 Y para alcanzar Los enemigos A cubierto Vivo esperando Pero yo elijo Ahí con el costes molotov Prendido en la mano Eso Guardatelo Aquí otro Moribundo A ver Leer Ve al encuentro Del segundo equipo De Luciérnaga En el ayuntamiento Chica 1,60 14 años Pelirroja Son de la zona De cuarentena Ve No son nuestros tipos Menos más Porque Si no Que llevamos A él Y la llevamos Con nadie ¿No? Por bien Por aquí ¿Por aquí hemos venido? No Hemos venido por el agua Uy Oh my goodness No Más bichos de esos No Casi hemos salido ¿Cuántos son? Yo vigilaré detrás Eli No te separes de él Claro Ahí Eli conmigo Tú vigila Sigilo de chasqueador Los chasqueadores pueden oírte A un agachado Pursa L Ligeramente Para moverte Más sigilosamente Si te oyen Detente Y espera Para Que seguro Y espera Hasta que sea seguro Moverte Mueve yo él Uy 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 Que son dos Que son dos Que son tú Ahí son tres Estoy sudando No sé qué coño Me va a pasar esto Por esta ventana Vamos No, no, no Por esta ventana No Vete para allá Vete para allá ¿Por qué me sale un icono Ahí de un mando ¿Qué le pasa? Qué miedo Sí, sí, sí Es que yo estoy cojona También Me están ignorando No me están ignorando ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu vida? Le dan espasmo Tó raro Y ya Y ya Te es ¿Qué hace? ¿Qué hace? Otro ladrillo Irse para allá Irse para allá Irse para allá Están todos ahí Yo tengo que cruzar Esa ventana Y están todos los cabrones Y están todos los cabrones ahí Esperando Esperándome a mí Nada más De verdad Irse de aquí Si me queréis No se matan entre ellos Pueden matarse entre ellos Y así me alinearía A mí el trabajo No sé cómo pasa por ahí Vale Vete para allá Madre de Dios No hablo porque estoy más tensa Me voy a morir Se me va a salir el alma A ver Supongo que ya está allí He conseguido que se mueva Al de la puerta Vale Al de la puerta Es el único que está por aquí Elis Cómete aquí Conmigo Aquí atrás Vale He hecho que vengan Todos Ha sido un mal plan Ay Ya no tengo más Ni una palanza ¿Y ahora qué hago? ¡Orá! Le ha liado La salida Hay tropeciendo Espérate Se va Se va No No se va Ay Dios mío Viene hacia aquí No venga No venga No venga Nadie te quiere No venga No Fusa Madre mía Madre mía Madre mía Vete Chasqueador Nadie te ha invitado No 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 Va a venir Hasta aquí Dios puta Nada La puta inútil de la Tess La puta inútil de Tess me ha pillado Por culpa de ella Me cago en Tess y su vida ¿Para qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí, Tess? De verdad, es que de verdad Las cosas que hay que aguantar ¿Dónde va? ¡Mírala! ¡Mírala! Cuchillaca ¡Mírala! 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 ¡Ae! Segundo intento Vale Seguimos Joder, hay uno aquí al lado Y yo, vete para donde te he marcado Que vaya ¡Cojones! No, este quiere suscribirse Voy sin internet Y no veo una mierda No sé si Verle al internet No porque son ciegos, ¿no? Más ruido podría ser No, no Vale, hay uno aquí Vale Vamos a calmarnos Joel, vamos a lanzar Como un profesional De béisbol Madre mía, Joel Joel ¿Por qué te cambia de brazo Cuando quiero lanzar? Vale, 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 vale Vale, vale No estoy ¡Ay, dientillo! Ah, por favor, ¿eh? Ahora comportarse, señora Comportarse Que vaya día llevo, ¿eh? De verdad Comportarse Ahí están dos Le hay uno en toda la puerta Al hijo de puta Quedarse ahí Por aquí Casi lo tenemos Vamos Y por ahí Rápido Antes de que vuelva ¡Ay! ¡Woo! No No ha funcionado Eh, no ha funcionado Vale Ha salido de aquí Es que es por aquí Pero no sé Claro Si tiro algo Atraigo A todos Los chasqueadores De aquí ¿Y cómo abro por ahí? Si es por aquí Coño Ay, hice pa' allá Están todos lejos Más o menos No paréis No paréis Que se vayan pa' allá Muy bien Vamos Madre de Dios Con lo mal que se me da A mí el cigiro Madre de Dios Eso Más ruido Con la escalera Venga, venga Joel 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 Sube por tu vida Eh, que llevo aquí Tres horas Uh Uh Menos que aguardar Partida Me tiro a hacer Todo eso Uh Madre de Dios Madre mía He sudado más Hace 40 grados Pues he sudado más Con eso Vamos Salgo ahora mismo En pleno En pleno mediodía Por Sevilla Y no sudo tanto Como lo que acabo de hacer Madre mía ¿Cómo te consigue? Yo qué puta tensión Tío, de verdad Un poquito de felicidad Dame felicidad ¿Por dónde? El E3 Madre mía Un poquito de felicidad Para mí A ti Ahí me puedo fabricar Ahí Por ese camión A ver Qué encontramos Cuchillo Me voy a fabricar Otro de estos Oye ¿Y esto de las pastillas? Vale ¿Vale? ¿No podía haber un sitio Sin bicho? Por favor Por ahora Un molotov Mi molotov Vale para una mierda Vale para una mierda Vale Bueno Me cago un 10 Siempre hay más para mí Bueno Carbonizado está El molotov Ha servido Vale, espérate Joel, vamos a ver Donde me voy a poner esto Joel, suéltalo Por aquí No se puede El único sitio Que se puede entrar Por ahí ¿No? A ver Hay que pasar Al otro lado Vamos a buscar Donde va Ese taquito Es que está todo cerrado ¿Será por fuera Para ponerlo Ah, puede ser Que se va a ponerlo Al lado del camión Y pasa por encima Del camión De fuera De aquí Vale Pues sí A ver Más bichos No, por favor Tengo suficientes Emociones fuertes Por hoy Ya, eh Pator día Por aquí Madre mía Es que encima Todo hace Muchísimo ruido Porque todo Está en silencio Joel, date puta prisa Pues si había algo aquí dentro Se ha alterado Ay, Dios mío ¿Cómo que tengo algo En el zapato? Qué chistosa ¿Alguien te ha dicho Que eres muy chistosa? ¿Cómo salimos De este sitio? Averiguémoslo El ogo está con Uy, yo le he treinado ¿Crees que eres inmune? Bueno, eso es lo que Ellas se creen ¿Cómo te movía? Debías estar donde no debías Para encontrarte Con un infectado En la zona Sí Funda Me escapé Estaba Me cierra carga ¿Te escapaste? Ya sabes Para explorar la ciudad Estaba en el centro comercial Cuando me crucé Con un infectado Ese sitio Está completamente prohibido ¿Cómo conseguiste entrar? Eh Tengo mis recursos En fin Uno de esos Corredores Como decís vosotros Me moví Y Eso está Ya Y no te Y no te siguió mordiendo ¿Cuándo te mordieran? No Le pedí ayuda Conociéndola Me sorprende Que no te disparara Estuvo a punta Ya te lo he dicho Estará bien Al menos está muerta Y no le ha dicho nada Pero la verdad es que Imaginaron un mundo así Uy Se dio bala Imaginaron un mundo así De que cuando te muerden Te infectan de una cosa Que te vuelve crazy Y no tiene cura Es decir La gente se vuelve Más crazy aún Salía a dispararse Pero fuertemente Que te llegue alguien De hecho Mira me han mordido Pero No te preocupes Se me pasará He escuchado Un No, no, no Cosa rara A mí no Cosa de Para mí no Dejarme tranquila Que ya Que yo no sé Cómo coño He pasado por allí Ay, Dios mío En principio No hay bicho Lo que pasa Es que estas tías Me están Desconcertando Joel Vale Pues Joel Puedes abrir Un poquito más suave Que Que puede haber Ahí un bicho Ahí En cualquier instante Para comerte el culo Tú ahí Vamos a ver Niña Lo siento Niña Lo siento Eli Por favor Que tengo el corazón En la boca Por favor Joel Por favor Vale Más para adelante Puede Gritar Del esfuerzo Un poco más Vamos a ver Eli Puede Reliarla Por favor Escucha Escucha Dios Mierda ¿Qué te pasa? ¿Qué es este lugar? Es un museo ¿No? Sí Y se emociona Hombre Tengo cuenta Que ella nació Cuando yo estaba Todo liado Ahí se ha perdido Lo que es La vida normal Sin Sin hacer ruido No Sin hacer ruido No se ha perdido Nada Hija de puta Pero se ha perdido Lo que es Toda la vida normal Pues esto está Como para pasar Aquí te pasa Un accidente Me cago en la madre Que me parió Estoy de los bichos Harta ya Por favor Dejarme Que soy muy joven Pero son todos Chasqueadores De eso Es un monotón Y me puedo subir Algo de nivel Pero Es que no reconozco Cuáles son los normales Y cuáles son los otros Supongo que estos son Chasqueadores Porque Van andando Ajin raro Y tienen eso Y van Supongo que esa es La diferencia Entre un chasqueado Normal Y un chasqueado De esto Pero vamos Estoy aquí Y sufriendo Tres 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 Calla Coño Que nos pillan Él no se va a callar Ni Ni aunque su vida Este en peligro He conseguido Meterme aquí Gracias a Dios A ver A ver A ver No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Vete de aquí Yo no te invito A mi fiesta Vete para el jefa No he hecho caso Joel ¿Puedes coger las cosas Sin tirarlo todo? Gracias Ya no Ya no No puede Joel no puede Joel no puede No hace cosas Con su Ruido Tengo que ir para allá Y hay como 300.000 Bichos de eso Y yo Me cago en el bicho De ahí Que no se menea Tío Vale 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 Ay Dios mío Tess, no sé dónde coño estás Pero me estoy poniendo muy nervioso ya, ¿eh? Ay, Dios mío Madre mía Te estaré diciendo, vaya gameplay de mierda Que Andalien no habla, pero si es que estoy Con el corazón en un puño Vale Estrangúlalo que esté en normal Vamos a ver Que yo le he dado a estrangular No a pisar la cabeza, ¿eh? Hace más ruido, que no he chasqueadores No hay ni medio Me encanta Da guantazo, ¿eh? Toma, toma, toma Pero, Joel Está todo fuerte, ¿eh? Toma, toma, toma No, que me muerde Ayudadme Toma Pero, tía Hemos estado cerca Yo hay aguantazo con todo el mundo Y la tía y así ¿La habéis visto, no? Yo la he visto Ahora dame comida, ¿no? Sí, botella pa' qué Bueno, la voy a coger Me he reventado la vida Y aguantazo con los tíos Se me ha ido la olla, en verdad Debería haberme Pegado algún tiro Espérate, que seguro que hay un bocata Que cuando voy a morirme Hay un bocata No va a haber ningún bocata Vamos Pues claro que no Tía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Hiperventilar de pánico cuenta? Sí Sí, cuenta Vale Entonces estoy bien Vale, vámonos No más bichos, ¿eh? Déjame el juego Quiero disfrutar de la paz y la tranquilidad Un instante Por favor Tenemos que cruzar No Ahí está Ese es nuestro edificio No quiero ir Mierda No quiero ir ¿Qué es para acá o qué? Que no me ha dado tiempo Darle al Sí No quiero ir A ningún edificio Pss Encima que quería ser de padrazo No he podido Y yo Qué tensión Puto juego, tío Madre de Dios Bendito Bueno ¿Es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga Por aquí A ver Eh Venga ya El sitio no es que sea el mejor del mundo La verdad Casi lo tenemos Concéntrate Que estoy concentrado Que estoy concentrado Estoy a tope Con la misión 100% Joder Que parece que Joel también necesita respirar Que me han violado Que estoy a un toque Me he liado puñetazo Con todos los bichos Que había allí En el museo Es justo en esta esquina Venga Venga En la esquina En marcha Tú Que seguro que hay luz Y No pega ni un tiro ahora No, no hay luz Joel está Va a salir algo Lo estoy presintiendo Que va a salir algo Lo presiento Lo noto en el aire Y en el agua Quita niña A ver Órdenes Patrulla a la zona Del encuentro Asegúrate de que No hay presencia militar Antes de mover a la chica Hasta el siguiente refugio Asegúrate de que está bien Alimentada y sana Su seguridad es vital De importancia Vale Obviamente La niña Es inmune Y es De vital importancia Se mueve ¿Verdad? Me van a llamar Basurero Muevo todos los De chiquita Tess Por favor Dame el favor De quitarte Va a haber militares ahora Porque con mi suerte Ahí hay Ya estamos Tess Ahí hay De eso Para cubrirme O sea que Telita Mientras siga ahí No sé nadar Mira Por la derecha Parece que no cubre Sígueme Bueno No saben nadar Pero para Para un charquito No hace falta nadar Sé que os pagan Por esto Pero Qué mona Uy Qué detalle más guapo Era tanto mojado Detalle súper chulo Vamos a ver Que nos encontramos aquí No No Estaba clarísimo ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hace este? Dijos Quizá Quizá tengan un mapa O algo que diga Dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? Hasta donde haga falta ¿Dónde tenían el laboratorio? Eh No lo dijo Solo Mencionó Que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? No pego ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor Joel Y lo somos desde hace mucho No Somos supervivientes Es nuestra oportunidad ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? No me No me toques Mierda Está infectada No jodas No jodas Yo Enséñamelo No pretendía Enséñamelo Dios Vaya Vaya putada Tío Hostia tío No voy a hacerlo No voy a hacerlo ¿Qué lo harás? Mira Hay razones suficientes Como para que te sientas En deuda conmigo Así que llévala Con Tommy Mierda Oh my goodness ¿Qué son militares ahora? ¡No! ¿Cómo sabes que estoy aquí? Puedo retenerlos Pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré En una cosa de esas Vamos Póngelo fácil Pobrecita tío Me caía súper bien Lucharé No Vete 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 Joel tío Ay Dios mío Lo siento No No pretendía esto Muévete Mueve ¿Habéis visto algo que brilla? Joel Ese cadáver está brillando Y yo tío O sea tío Me caía bien Me caía hasta de bien Tío No todo el mundo Puede decirlo Así que Vaya putada Tío ¿Pero qué? No puedo creer Lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado Pero si es que Se va a transformar No te separes de mí Hay que moverse Jodío Bueno señores Vamos a ir dejando El gameplay por aquí El juego de verdad Que actualmente Me está encantando Lo paso muy mal Con la parte de sigilo Pero forma parte De sentirte dentro De esta trama Y esa tía Me cae muy bien Tío Estoy muy triste Ahora mismo Porque la van a acribillar Bueno Por lo menos No se va a transformar En un bicho de eso Yo sabía que cuando La tenías que agarrar Tío en el museo Lo he pensado Pero he dicho No creo que sean tan cabros No Este juego Es de hijo putismo Parece Espero que os haya gustado Dale un buen like Si es así Compartidlo Que hace grande Al canal Y me alegra muchísimo Y suscribirse Si no lo estáis Que es gratuito Y nada señores Un besito muy fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima